La firma del Acuerdo de Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en el Caribe del Tratado de San José corrió a cargo del viceministro de Seguridad de Panamá, Jonathan del Rosario, y del viceministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Alejandro Solano, según informó la Cancillería costarricense en un comunicado. El tratado es un instrumento regional fundamental para la lucha contra el tráfico de estupefacientes, el crimen organizado y entró en vigor el 18 de septiembre de 2008. La suscripción del acuerdo se dio como parte de la agenda de la conferencia Estados Parte que se realiza en la capital de Costa Rica. Solano hizo un llamado para que más estados suscriban este instrumento y hacerlo más efectivo. La lucha contra el crimen organizado en narcotráfico no tiene fronteras, no tiene límites y necesitamos la sumatoria de todos los estados. Este es un esfuerzo conjunto de todos, ningún estado per se puede enfrentar y tener éxito en la lucha contra el crimen organizado, es una tarea y un compromiso de todos los actores. Por su parte, Jonathan del Rosario calificó el Tratado de San José como uno de los acuerdos internacionales más importantes para avanzar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ya que amenazan la región y continúan generando una ola creciente de violencia que anualmente cobra centenares de vidas. Estamos seguros que a partir de nuestra incorporación plena a la comunidad de Estados Parte del Acuerdo de San José continuaremos fortaleciendo los mecanismos de colaboración para ser aún más efectivos en la lucha contra el narcotráfico. A partir de la firma, Panamá deberá seguir su proceso interno que deberá concluir con la ratificación del tratado por parte del Ejecutivo. Los estados que firmaran el tratado, además de Panamá, son Belice, Costa Rica, República Dominicana, Francia, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos.